Nunca pude imaginar que existiera una mujer así Que rompiera en un instante todo esquema con mirarme Con su forma de sentir Nunca pude imaginar que existiera una mujer así Se hace dueña de mi mente, mas cuando hables transparente No la alcanzo a descubrir Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Y encenderé el volcán de tu cuerpo Hasta ser parte de ti, terciopelo Mas como le digo a mis manos que no te pueden tocar A mis labios que no, que no te pueden besar Y a mis ojos que no te deben mirar Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Acariciar con mis manos las suaves montañas de tu cuerpo Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Y encenderé el volcán de tu universo Y encenderé el volcán de tu cuerpo Hasta ser parte de ti, terciopelo Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Acariciar con mis manos Acariciar con mis manos las suaves montañas de tu cuerpo Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Y con mi boca, día a día, cuidar el jardín de tu pubis Terciopelo Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo Mujer prohibida, déjame enterar en tu universo